Pymes, Perú. Respecto al proceso electoral que se viene, tanto en las regiones como en las municipalidades. Hay que recordar que el 5 de octubre se elegirán 12.692 autoridades en todo nuestro país para el periodo 2015-2018. 25 presidentes regionales y consejeros, 195 alcaldes provinciales con sus regidores y 1.647 alcaldes distritales con sus respectivos regidores. Recuerden la pastillita de cada viernes. Vota por aquel que prometa menos. Será el que menos te decepcione. Bien, vamos a dar cuenta de algunas de las noticias en portada el día de hoy. En el diario 16, con titular muy grande y la fotografía del expresidente Alan García Pérez, dice Alan García injuria a directores del diario 16 y nos llama delincuentes. Definitivamente palabras fuertes del presidente García al señalarle a los directivos del diario 16 como delincuentes. En fin, Alan García se refirió también a través de su cuenta de Twitter al presidente Ollanta Humala. Ayer, exactamente a las 7 de la mañana con 58 minutos, envió un Twitter con esta interrogante. Gran transformación o gran corrupción. Cocaleros, narcoaviones, mineros ilegales, Chávez, Santos y Álvarez financiaron a Humala. Fuerte el mensaje vía Twitter los 140 caracteres utilizados por el exmandatario Alan García Pérez, atacando al mandatario de la República, Ollanta Humala. Por su parte, el presidente Ollanta Humala declaró sobre Gregorio Santos, no quiso referirse sobre el Twitter de Alan García. Sin embargo, en sus declaraciones a la prensa, el mandatario peruano señaló que brinda todo su respaldo político, respaldo que antes no se daba para que otros poderes e instituciones del Estado, como el Ministerio Público, la Controlaría y el Poder Judicial, fiscalicen e investiguen a los gobiernos regionales. Esas fueron las aseveraciones del mandatario. Fundamentalmente dijo, no vamos a parar, ha dicho enérgicamente, no vamos a parar, vamos a seguir luchando a través de las instituciones del Estado para que los ladrones, los corruptos sean juzgados. En este esfuerzo, todos tenemos que unirnos porque esto va en la lucha contra la corrupción, ha señalado el presidente Humala y evitó referirse a cualquier otro comentario. Bien, lo cierto es que el expresidente Alan García está tratando de, por un lado, de llevarlo al plano del debate político, un poco adelantando su intención de candidato al 2016, pero por otro lado, también es lo referido a las investigaciones que lleva adelante la megacomisión en el Congreso de la República. En fin, vamos a mirar otro de los titulares del día de hoy en el diario El Comercio. La ley Mora pone fin a la autonomía universitaria, señala el decano de la prensa nacional. Dice, nuevo órgano de control, crea una superintendencia adscrita al Ministerio de Educación y que estará sobre la autoridad universitaria. Desactivación, elimina la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades. Asimismo, señala la acción de inconstitucionalidad. El presidente de la ANR anuncia que presentará un recurso legalmente al Tribunal Constitucional en cuanto esta ley sea publicada. En realidad es todo un debate, no de ahora, ya de varios días. Igual, el diario El Expreso, en portadas, señala ahí al guerrazo, y sale la foto de los congresistas, dice, oficialismo aprobó cuestionada ley universitaria que resta autonomía a los centros de estudios superiores. Y de hecho, congresistas acudirán al Tribunal Constitucional para que se derogue la iniciativa legislativa. En realidad es todo un debate, el tema de la educación pasa justamente por un entendimiento primero de los responsables en la política. 56 votos a favor y 46 en contra fue el resultado de la votación de la nueva ley universitaria. El dictamen, reitero, incluye la creación de la Superintendencia de Educación Universitaria, la SUNEDU, como también, por cierto, la derogación, en realidad, el cierre de la ANR y la CONAFU. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora, confía que el Tribunal Constitucional rechazará cualquier acción de inconstitucionalidad que presenten, tanto el presidente de la ANR, don Orlando Velásquez, quien anunció que en cuanto al Ejecutivo promulgue la nueva ley universitaria, él presentará la acción de inconstitucionalidad. Bueno, por parte de Daniel Mora, confía que el Tribunal dará el veredicto favorable a la nueva ley. Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, señaló que las universidades tendrán un plazo para adecuarse a la nueva ley universitaria. Por otro lado, hay varios analistas que han saludado esta designación, mejor dicho, esta aprobación de la nueva ley universitaria. Bien, dejemos ahí el tema universidad y el tema de Gregorio Santos, quien ya está atrás de las rejas, como todos lo sabemos. Al momento hay presidentes regionales como el de Ancash, el de Cajamarca y el de Pasco. Uno, otro que está todavía prófugo de la justicia en el caso de Tumbes. Pero vamos a mirar entonces qué es lo que necesita el país. Y ciertamente instrumentos para la educación que sean acorde a nuestra realidad. Pero también mirar el tema de la economía. En esta semana, el ministro Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, estuvo en el Congreso de la República y él señaló que hay un total pendiente de cobro por más de 120 mil millones de soles. Indicó que hay 152 mil potenciales beneficiados, donde 92% son pequeños contribuyentes. La deuda es cuantiosa realmente, pero el problema no es tanto de los deudores. El problema es de las normas antitécnicas que existen en el sistema tributario. Y por cierto, estas no facilitan la competitividad dentro del contexto formal. Hay que recordar que el INEI presentó hace pocos días que en el Perú existen 7 millones 200 mil unidades productivas y el Ministerio de la Producción señala que en el Perú hay 99.7% de los niveles de micro, pequeña y mediana empresa. Pero asimismo, el INEI señala que hay un 90% de informalidad. De manera que hay una preocupación por el tema de la informalidad. ¿Cómo llegamos a formalizar y de esta manera ensanchamos la base tributaria y garantizamos un desarrollo y un crecimiento sostenible de nuestra economía nacional facilitando obviamente la consolidación del sector empresarial? Finalmente, volvemos al Congreso de la República. El Congresista Alejandro Llovera fue suspendido por 120 días el día de ayer con 48 votos a favor de la suspensión, 43 en contra. Hubo realmente algunos malestar, hubo un malestar al interior del Parlamento entre la bancada del Fujimorismo, Acción Popular Frente Amplio y otros. Finalmente, lo suspenden porque el Congresista habría obligado a sus trabajadores a adquirir préstamos de una cooperativa de crédito y estos créditos para entregarle al parlamentario. Hay cada cosa que se presenta en nuestro Parlamento Nacional que de verdad deja mucho que decir. Hay que recordar que el Congresista Llovera ha sido también en el primer juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, fue condenado a dos años a la cárcel, quien fue investigado por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en su hoja de vida cuando postuló como candidato al Parlamento en el 2011 por Fuerza Popular. Le viene mal en realidad, yo no sé cuántos congresistas ya están suspendidos y cuántos más van a ser suspendidos. Mejor debemos de apostar por la renovación por tercios o, al igual que hay para alcaldes y presidentes regionales, en realidad debería de haber la consulta, la evaluación después del año o dos años a más tardar y debería de haber un cambio por justamente ineficiencia en su trabajo. Vamos a una pausa y regresamos con más en el programa Pymes Perú Radio y Televisión hablando como todos los viernes de Política al Día. Regresamos.